Ahora sí, muy buenas tardes. Nuevamente, gracias por su puntualidad. Qué bueno que están acá. Qué bueno que se permiten este tiempo para aprender y conocer un poco más sobre nuestro negocio Greenway Global. Y vamos a comenzar con la plática sobre las vibras, que es uno de los pilares más importantes que tenemos, obviamente, en nuestro negocio. Y comenzamos. Bueno, como ya todos saben, tenemos el canal de YouTube. En este canal. Ay, Miguel, gracias, Miguel. Bendiciones también para ti por estar aquí, como siempre. En este canal de YouTube, chicos, tenemos un acumulado de más de 400 videos sobre el negocio. Sea de productos, sea de línea cosmética, de fibras, de productos para el uso personal, bebidas saludables, el negocio. En fin, hay muchos videos que ustedes pueden tomar mano de ahí, pueden compartirlos, pueden verlos a la hora que sea. Y entonces seguimos acumulando ahí más información. El canal se llama, aquí está en la pantalla, Greenway Global Formación by Rosy Márquez. Ahí van a encontrar muchísima información, ¿sale? Entonces, ahí se los dejo para cualquier día que tengan una noche de desvelo y que quieran ver más información o a cualquier hora. Eso es importante. ¿Por qué lo hicimos? Porque ya desde hace seis años, que bueno, que estamos acá con la empresa, de repente hay muchas personas que no se pueden conectar en vivo como nosotros en este momento. Por situaciones del trabajo, personales, etcétera. Y entonces es válido, pero también esas personas tienen derecho a ver información, a conocer, a saber un poquito más. Entonces, decidimos empezarlas a grabar y a concentrarlas en un lugar donde estas personas puedan, obviamente con toda la calma del mundo, revisar esta información. Porque acuérdense que la información es poder. Si tenemos más información de nuestro negocio, más fácil se nos pueden dar los resultados. Entonces, es bien importante. Por eso fue que hicimos este canal de YouTube donde hay muchísima, muchísima información. Bueno, sabiendo esto, seguimos. Y para los que no me conocen, yo soy Rosalba Márquez Pérez, soy comunicóloga, cosmetra y estoy aquí en la empresa ya desde hace seis años en la parte de capacitación y servicio al cliente. Entonces, para que me vayan ubicando los nuevecitos. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre las fibras. Nuestra plática del día de hoy corresponde a nuestras fibras Greenway Global y qué beneficios tenemos. Y también saber que finalmente son los productos que más vendemos en nuestra marca, ¿sale? Son los productos que más se venden y tenemos un aporte bien importante a nuestro planeta. Vamos a hablar de todo eso. Primero, son productos de una calidad y eficiencia comprobada. Es inmediata. Son productos únicos de un material y una calidad inigualable. Hay una tecnología moderna que va a facilitar obviamente nuestras tareas de limpieza y los resultados son visibles de manera inmediata. Entonces, esto nos da una tranquilidad y una seguridad que el producto es muy, muy bueno. Vamos a hablar más a profundidad de esto. Y sobre esto, bueno, pues quiero mencionarles que la tecnología que les había dicho hace un ratito, que es una tecnología moderna, es una tecnología japonesa. Entonces, los japoneses ya saben que siempre están innovando en cosas de investigación, de desarrollo y siempre para mejorar. Entonces, la tecnología que manejamos sobre las fibras es japonesa y esto crea una nueva generación en cuanto a la parte de la limpieza y desempeño en las tareas del hogar principalmente, ¿no? Y ahorita vamos a ver otras tantas oportunidades. Esto hace que finalmente sean unas fibras que nos ayuden a lo que es la parte de la limpieza, pero con una finalidad bien importante, con una cuestión ecológica definida. ¿A qué me refiero? A cuidar el medio ambiente, porque con estas fibras vamos a utilizar menos cantidad de agua. Entonces, eso la verdad es que aporta un gran beneficio a nuestro planeta. Otra de las cuestiones es que no necesitan utilizar químicos, jabones, detergentes, cloros, etcétera, para que el resultado funcione. Entonces, eso también pues ayuda a no contaminar. Y por otro lado, esto también va a ayudar a que al no usar estos contaminantes, pues obviamente la salud de la persona que hace la limpieza y de las personas que viven en el entorno donde hace esa limpieza, pues se mejoren. Vamos a hablar un poquito más de eso. Esta tecnología es una tecnología que les repito, es japonesa y lo que hace es que cada uno de las fibras de los filamentos, en cada uno de los hilitos de nuestras fibras, tenga cortes muy precisos y de manera, algunos microscópicamente muy juntitos y otros un poquito muy separados. De tal manera que los cortes más separados hacen que la fibra sea más cerrada y obviamente el resultado que nos brinde sea distinto. Si los cortes son muy juntos, hace que la fibra sea un poco más abierta, mucho más suave y el resultado también sea diferente. En conjunto, estos cortes con los materiales que llevan a cabo estas fibras, pues el resultado va a ser espectacular. ¿Qué es lo que hace como resultado esta tecnología? Bueno, pues hace que dentro de uno de esos cortes, en esos espacios microscópicos muy pequeñitos, se deposite, pues obviamente, la humedad, el polvo, la suciedad y no permitan... Chicas, voy a silenciar, chicos. Si no se escucha un ruido muy fuerte y los demás no escuchan. Entonces, les decía que en estos microespacios de cortes, pues obviamente ahí se va depositando la humedad, el polvo, etc. ¿Qué es lo que sucede con las fibras tradicionales? Esa es la imagen que tenemos aquí al lado derecho, que los hilos son completamente lisos, es como si fuera un cilindro. Y qué sucede con la suciedad, pues solamente sube, baja, sube, baja, sube, baja, porque es un círculo, la humedad también, lo que alcanza a retener y absorber esa fibra y la que no, la vuelve a depositar en el mismo lugar. Eso es lo que sucede con nuestros trapitos convencionales de limpieza, que lo único que hacen es tomar la suciedad y la vuelven a depositar en otro lado. Lo que no sucede con nuestras fibras es toman la suciedad y la retienen en la fibra. Entonces, hace que esto no se espolvoree, no se riegue en otro lugar y obviamente el trabajo que estamos haciendo es mucho más eficiente. Bueno, sabiendo esto, tenemos que estar atentos a los componentes de nuestras fibras. Cada una de las fibras contiene poliamida y contiene poliéster. En algunas, unos porcentajes mayores de un componente y en otras, otro más menor o viceversa, ¿sale? Dependiendo la función de cada una de las fibras. Algunas tendrán más poliamida, algunas tendrán más poliéster, dependiendo su función. ¿Esto qué hace? Al mismo tiempo que con esos microcortes de los que hablamos hace un ratito, van a ayudar a que se retenga la suciedad como si fuera un imán, como si fuera una aspiradora. La absorbe, la retiene y no permita que salga. Es por eso que absorben de maravilla y no permiten que haya un boteo. Es por eso que el polvo lo retiene de esa manera en la fibra y no permite que salga. Es por eso que si de repente ponemos el ejercicio que creo que a todos les han mostrado en algún momento de su vida cuando les mostraron Greenway, que ponen una fibra arriba de papeles o arriba de hojas o arriba de papas fritas o lo que sea. Y lo que hace es que la fibra retiene esos papeles, esas fibras, lo que sea, porque hace que se retengan como un efecto magnético, como si fuera una aspiradora. Entonces es algo muy importante que sí debemos de presumir que el resultado es totalmente perídico y súper fácil. Ahora, ¿qué tenemos como beneficio, como resultado? Pues resistencia y durabilidad de nuestras fibras. Tienen una garantía de dos años cada una de ellas, aunque siempre me gusta mencionarlo, dependiendo el uso que le estemos dando a cada una de las fibras. Entonces, no es lo mismo si yo la utilizo para la casa, para una oficina, porque van a tener a lo mejor mucho más de estos dos años, a que si la utilizo en un restaurante, en una cocina económica, en un lavador de autos, porque la rotación de uso pues va a ser más continua y obviamente me va a durar a lo mejor menos, ¿ok? Entonces es importante que sepamos esto, porque dependiendo cómo las usemos y cómo las cuidemos, nos van a durar. Tienen alta calidad de absorción, y esto les vuelvo a repetir por los números de cortes que contienen, y la ventaja es que no vamos a utilizar productos químicos, tienen que ser obviamente con agua. Con esto estamos ahorrando en productos químicos, no estamos lastimando al medio ambiente y gastamos menos cantidad de agua. Se mantiene la salud de nuestros hogares, porque lo que habíamos dicho, que estos componentes líquidos de detergentes, etcétera, desprenden gases tóxicos en el medio ambiente y que al momento de estar realizando esa limpieza, se aspiran y se van depositando en los pulmones y a la larga, pues, si nos afectan a la salud, tanto de los integrantes de la familia como de la persona que hace esta limpieza. Y por otro lado, al momento de desechar, pues, obviamente, esa cubetita o ese utensilio con los líquidos y la suciedad, pues, contaminamos ríos, contaminamos mares, y pues, obviamente, lastimamos nuestra casa, lastimamos los mares, los ríos, nuestro planeta, gastamos. En fin, si le vemos todos los beneficios que con esto lleva, es que la limpieza es rápida, gastamos menos agua, no gastamos en productos químicos, no los absorbemos, no nos lastima, no lastimamos el planeta. Y si a eso, siempre me gusta juntarlo con el negocio, le podemos sacar una ventaja en dinero, hacerlo negocio, pues, qué mejor. Entonces, tiene todos los beneficios y todas las bondades que podríamos tener en un solo producto. Ahora, vamos a ver este videíto, voy a quitar la cámara para que no interrumpa el recorrido del video y ahorita nos vemos. La evolución es más que un simple cambio, es nuestra búsqueda de la perfección. El producto estrella de Greenway, vuestra marca favorita, ahora tiene un nuevo nombre. Green Fiber. Toallas hay muchas, pero solo encontrará los fibers en Greenway. Todos los fibers se fabrican de microfibras únicas de nueva generación. App Poly, basado en la tecnología japonesa patentada. Las nuevas fibras son aún más finas y resistentes y esto asegura una mejor absorción, durabilidad y hace que las fibras sean más suaves al tacto con el mismo peso de material. Un nuevo diseño funcional. Cuidamos el medio ambiente. Por eso, nuestros envases solo se fabrican con materias primas recicladas. Los diferentes diseños de los envases le ayudarán a distinguir los productos de la gama. Un práctico sistema impreso en el envase facilita la selección del fiber adecuado según su aplicación. Una ventana especial le permite tocar y evaluar la textura del fiber antes de comprarlo. Ahora, los fibers se dividen en categorías según los colores. Go, fibers para la limpieza en el hogar. Auto, fibers para el cuidado del coche. Care, fibers para la higiene personal. Todos los fibers de los kits ahora se pueden comprar por separado. El color principal de los fibers es el verde. Un color con una energía especial que simboliza la naturaleza, la salud y la vida misma. Los artículos más populares ahora están disponibles en diferentes colores. Elija su propio fiber para cada tarea de la colección actualizada de todos los colores naturales. Cuidamos la limpieza del planeta y utilizamos menos agua y fijador de color durante la producción. Por ello, lave los fibers antes de utilizarlos. Los fibers y los envases son reciclables. Green fiber, la ecología de confort y limpieza. Bien, chicos, entonces vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que vimos en el video. Vimos que todos nuestros envases y el producto es 100% biodegradable, entonces no lastimamos al medio ambiente. Tenemos tres categorías de productos. El primero, que se enfoca la línea de autos, que es color gris, Oxford. La línea, las cajitas blancas que se enfocan al cuidado del hogar. Y las que son en color salmón, se enfocan a lo que es la línea del cuidado del cuerpo. Ok, entonces son tres categorías. De estos productos, pues obviamente tenemos muchas fibras. ¿A qué se refiere? De autos, tenemos ocho fibras distintas. De casa, tenemos setenta fibras diferentes. Y del cuidado corporal, tenemos dieciocho fibras diferentes. ¿Para qué tantas fibras? Bueno, cada una se va especializando en diferentes situaciones y hace trabajos distintos. Ok, cada una tiene una función específica. ¿Cómo la voy a identificar? Bueno, tienen un código de referencia. Espérenme, voy a poner silencial porque si no se escuchan ruidos. Bueno, primero todos tienen una ventanita. Y esta ventanita es para verificar los colores. Cada fibra tiene su color principal, que es el color verde, porque es el primero que finalmente nos identifica como marca. Pero de las fibras más vendidas, tenemos colores diferentes. Tenemos en amarillo, tenemos en beige, tenemos rosa, en fin, otros colores. Y esto con la finalidad de crear un código de color ya más específico para la limpieza que estamos realizando. ¿Por qué? Porque no podemos mezclar las fibras de un lugar a otro. No puedo hacer la limpieza con las fibras de la cocina para utilizarla en los baños o para utilizarla en las recámaras. La idea es que tengamos un color específico para cada lugar. Por ejemplo, a lo mejor las fibras rosa para las recámaras o las amarillas. Las azules a lo mejor para los baños. Las verdes para la cocina. Las de color beige para áreas comunes. En fin, el color ya ustedes lo van a poner específicamente de acuerdo al gusto. Pero es importante que no se mezclen las bacterias o la suciedad de un lugar a otro. Dice, esa distinción de color en el empaque por línea, uso de nueva, uso es nueva y por eso ya venía así. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Esa distinción de color en el empaque por línea. Uso es nueva o esa ya venía así. No te entiendo, Nacho. Igual si me puedes... Me refiero a que si los colores negro, el blanco, el beige, ¿eso es nuevo en la compañía o eso ya venía así? ¿De los colores de las fibras? Sí, de las líneas, que es lo del hogar, lo del cuidado personal, lo de autos. Ese empaque negro, blanco, beige, ¿es nuevo o eso ya venía así? ¿Esa te refieres a las cajas? Sí, señora. Bueno, esto es la presentación para Latinoamérica, porque si bien es cierto que tú vas a ver en internet o en otras páginas cajas negras, cajas negras con filos amarillos o filos de otro color, pero esa es los productos que están manejando ahorita en Europa. Toda la línea que se mandó especialmente a América Latina es la nueva imagen de la presentación y por ello son estos colores. El color oscuro es para las fibras de auto, las cajas blancas son para el hogar y las que son de color salmón son para cuerpo. Entonces, es lo que vamos a manejar ahorita en América Latina, a excepción de que, por ejemplo, aquí te surtan productos que vengan de España, a lo mejor vas a encontrar cajas de otro color. Eso no tiene nada que ver con la tecnología, los productos siguen siendo exactamente los mismos, pero en el empaque todavía están manejando en Europa la presentación anterior. Y esto es para que más o menos tengamos una idea. Ahora, les comentaba los códigos de colores, entonces de muchas fibras van a encontrar que vienen varios colores. Esto es importante, pues obviamente para que ustedes vayan haciendo su propia guía, su propio código de color. ¿Listo? Ahora, vamos a ver que todas tienen un código diferente. Yo siempre le digo que es el nombre y el apellido, es algo fácil de identificar. Todas nuestras fibras las van a identificar como auto, que son las de coches, que son estas, las blancas que son home, dijimos que eran las de casa, y las care que son de color salmón. Pero, todas tienen una letra y unos numeritos. ¿A qué se refieren esas letras? Si tenemos la letra A, significa que la fibra va a ser absorbente. Si tienen la letra P, significa que la fibra es especializada en el pulido, o sacar brillo. Y si tienen la letra S, significa que son muy específicas en el tallado, es decir, son buenas para sacar suciedades persistentes. Entonces, de estas tres letras, A, P y S, también vamos a encontrar unos números, ¿ok? Estos números van a ir en una escala de 0 a 9, siendo el número más bajito, una potencia como más baja, y los números más altos, 8 o 9, por ejemplo, va a ser su potencia más alta. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Aquí abajo vienen unos cuadritos. El primer cuadro va a enfocar a la absorción. El segundo cuadro nos va a decir qué tanto pule la fibra, y el tercer cuadro, qué tanto talla. De acuerdo a esta, si lo manejamos con los números, nos vamos a dar cuenta que tienen los numeritos, por ejemplo, aquí en la foto que tenemos, está una COM A1 que tiene 9, 6 y 5. El 9, vamos a ir, espérenme, aquí nos vamos a ir a este ejemplo. El 9 se refiere a la absorción, significa que esta fibra absorbe muy bien, porque de la escala de 0 al 9, el 9 es el más alto, entonces, especialmente ayuda a la absorción. El 6, que es el del medio, dijimos que en la parte del medio viene la P, que es el pulido, entonces, significa que más o menos me ayuda a pulir, porque de 0 a 9, pues es algo intermedio, entonces, no pule tanto, pero pues más o menos, ¿sale? Y en el tercer numerito es un 5, dijimos que ahí es del tallado, del fregado, ¿sale? Si ponemos de 0 a 9, el 5 es intermedio, significa que más o menos me saca la suciedad, pero no es su función específica, ¿ok? Entonces, con esto tenemos un poquito esa idea. Gracias, chicos, por compartir la página de YouTube. Bueno, vamos a ver otro videíto para estar un poco más en sintonía y regresamos. Quito la cámara. El diseño de productos Green Fiber se divide en tres categorías según los colores. Los diferentes diseños de los envases le ayudarán a distinguir los productos de la gama. Una ventana especial le permite tocar y evaluar la textura del Fiber antes de comprarlo. Un cómodo sistema impreso en el envase facilita la selección del Fiber adecuado según su aplicación. Cuanto mayor sea el número, mayor será la característica que lo acompañe. Por ejemplo, la principal característica del Fiber para los cristales es pulido, por ello tiene el valor máximo y la letra P en el nombre. La característica del Fiber para agregar los platos tiene el máximo valor en limpieza. Esto viene indicado con el número 9 y con la letra S en el nombre. La característica principal de esa toalla para el coche es excelente capacidad de absorción. Por lo tanto, la letra A tiene el valor más alto y aparece en el nombre. La serie IKEA no cuenta con un sistema de números. El color principal de los Fibers es el verde, pero los artículos más populares ahora están disponibles en diferentes colores. Separe las zonas de limpieza por colores y elija su propio Fiber para cada tarea de la gama de múltiples colores naturales. Cuidamos la limpieza del plástico. Utilizamos menos agua y menos fijadores de color mientras fabricamos los productos. Por lo tanto, si utiliza Fibers de colores vivos, revelamos Green Fiber, ecología de limpieza y cofónica. Bueno, ahora sí, complementando lo que vimos en el video y lo que habíamos platicado, vamos a ver las diferencias de las fibras. Dijimos que tienen una clasificación por números y por letras y eso va a hablar, obviamente, del desempeño de cada fibra. Vamos a ver esta, por ejemplo, que es la fibra de auto, que es la HOM A5. Si es A, dijimos que es absorbente, ¿cierto? Si tiene un 9, significa que absorbe bastante bien. Tiene luego un 3, significa que no me pule. Y luego tiene un 4, significa que más o menos talla. Voy a quitar, a dejar de compartir para que vean la textura de esta fibra. Por ejemplo, es una fibra más o menos de unos 30 por 50, digo aproximado porque no lo tengo el dato ahorita bien. Pero vean la textura de la fibra, 100% absorbente, es muy peludita, digo yo, muy peluchoncita. Entonces, esta absorbe muchísimo la humedad. Con esta es con la que se hacen los videos de que con esta sola fibra se puede lavar un auto con una botella de agua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se humedece la fibra con la botellita de agua, se dobla en varias partes, ¿ok? Y empezamos a limpiar de un lado, limpiamos completamente, volteamos del otro lado, volteamos del otro. El chiste es de que con esta sola fibra podemos limpiar un auto completamente y una botella de agua. Entonces, vean lo abierto que está el filamento, ¿sale? El hilito. Ahora, si ponemos esta en contexto que es la fibra de casa, que es la A1, que es de las más absorbentes que tenemos, vamos a ver su diferencia. Dijimos que esta también tiene un 9 porque pues obviamente tiene mucha absorción, pero como es para uso de casa, el corte viene un poquito más chiquito. El pelito viene un poco más corto de un lado y muchísimo más corto del otro. Entonces, esto es para uso de casa. Si comparamos la diferencia entre las dos, vean ustedes, no sé si se alcanza a ver, creo que sí. La rosa es la de casa. Y la azul es la de autos. Entonces, sí, cada una de las fibras tiene una función totalmente diferente. Esto es para que más o menos se vayan dando cuenta porque de repente me decían, ay, entonces puedo la misma para todo. Sí podrías, sí podrías utilizar la misma para todo, pero la función que te va a dar es totalmente diferente. Entonces, esta de casa, la fibra A1, me sirve especialmente para utilizarla como universal. La puedo utilizar en la cocina, la puedo utilizar en baños, la puedo utilizar para recámaras, porque con esta la humedecemos o podemos trabajarla en seco y limpia cualquier tipo de superficie. Entonces, retira polvito, retira humedad y es muy fácil manejarla por sus dimensiones y su tamaño. No raya, no deja pelos, no deja pelusas, entonces es muy práctica. La ventaja que tenemos es que hay muchos colores que podemos utilizarla con el código de color que habíamos mencionado hace un ratito. Ahora, si nos vamos ya a otra categoría, por ejemplo, las P, las fibras P, dijimos que pulen, ¿ok? Por ejemplo, este. Si pulen, lo que se va a tratar es que me van a ayudar a eliminar rayaduras, que me van a dejar brillosita la superficie, etc. Y entonces, los cortes de esta fibra son distintos. Este ya es más cerrado. El corte de un lado viene como muy pegadito, muy pequeñito, pero del otro lado viene mucho más corto y completamente liso. Entonces, con este voy a limpiar y con el lado que viene totalmente liso, saco brillo. Este es especial, obviamente, para limpiar vidrios, cristales, lámparas, candelabros, cualquier artículo de decoración que queramos sacarle brillo, inclusive, por ejemplo, para los refrigeradores y aparatos electrodomésticos que son cromados o que vienen brillantes de latón brillante. Esta es muy buena para eso porque pulen perfectamente, no deja rayones, no deja manchones, no deja pelusa. Entonces, es muy, muy práctica para esas actividades. Ahora, hablando de las fibras S, dijimos que las S son especiales para el tallado. Bueno, vamos a hablar de esta, que es la fibra Home S6. La fibra Home S6 viene en unas dimensiones de tres, ok? Son tres caras que se abren y se cierran, pero trae dos caras. Una verde, que es totalmente suavecita, que esta es para retirar la suciedad de una forma normal o natural. Y la forma, perdón, el color de adentro, puede que la encontremos en azul con gris o en amarillo con gris. Esto ya es algo rudo. De hecho, es como si fuera una lija. Lo tocamos y es totalmente áspero. Esta nos ayuda especialmente para la limpieza de estufas. ¿Cómo se llaman? Parrillas de la estufa. Las paredes de los azulejos de la cocina, que no sé por qué, pero se llenan terriblemente de grasa. Las alacenas o algo que finalmente querramos limpiar a profundidad. Eso sí, ojo, porque esta parte no podemos utilizarla en cosas delicadas. Por ejemplo, en parrillas eléctricas, que son como esas de vidrio negras, este lado no lo podemos utilizar ahí porque la podemos rayar, ok? En refrigeradores cromados, en licuadoras cromadas y esas cosas, no porque ya es muy ruda para ese tipo de superficies. Por eso les digo que hay tanta variedad que podemos identificarlas y usarlas en cada una de las cosas que tengamos en casa. Entonces, esa es muy buena para la limpieza del tallado, profundo y perfecto para algo ya muy, muy, este, ¿cómo les podría decir? Muy intenso. Por ejemplo, se me ocurre, tengamos la amarillo con gris para la cocina y una azul con gris para los baños. Y a los baños se les hace una raya amarilla tremenda, que se ve horrible, con esta podemos sacarlo súper bien, sin lastimar la cerámica de los baños. Entonces, también funciona perfecto para eso. Y bueno, ahora, de estas mismas fibras S, hablemos de otra tecnología que es una tecnología Involver. Esta tecnología Involver significa que cada una de las fibras o de los filamentos que tiene esta fibrita está totalmente forrada, es uno duro y está forrada de miles de filamentos suavecitos. De tal manera que está al tacto, totalmente suavecita, no lastima, pero ya en la superficie, al momento del tallado, sí saca súper bien la suciedad o las manchas más persistentes. Igual tenemos muchos colores, estas las podemos usar para los baños, las regaderas, las, ¿cómo se llama? Los canceles de aluminio, el cristal de la bañera, las tinas, en fin, le podemos sacar un montón de beneficios a esta fibra, que es la fibra S2, ¿ok? Déjenme ver quién estudió por acá. Nacho, esa saca la grasa que se acumula chévere. Ah, sí, la S6 es buenísima, buenísima. Para la vitrocerámica, no. Para la vitrocerámica, la S6, no, Noelia, porque sí es muy ruda. Entonces, para la vitrocerámica, ahí te recomendaría incluso esta, la S2, que te va a limpiar, pero no te lavará yo. ¿Ok? Entonces, esta es buenísima para esos aspectos. Ahora, algo bien importante, todas las fibras traen su etiqueta. Entonces, de repente decimos, bueno, ya me llegó mi producto, tiro la caja y luego, ¿cómo voy a saber cuál es la que me funcionó? Bueno, todos traen su etiqueta y eso es algo muy bueno, porque pues vamos a saber siempre qué número de fibra es la que estoy adquiriendo. ¿Listo? A ver, acá dice, no, no, gracias. Ok, entonces, esta fibra S2, por su flexibilidad, la podemos utilizar para cualquier cosa, para limpiar zapatos, para limpiar ropa, bolsos, chaquetas, alfombras, vestiduras, en sillas, sillones, en fin, es muy, muy buena para esto y se puede utilizar húmeda o se puede utilizar también seco. Ahora, si nos vamos a esta parte de las fibras S, dijimos, acuérdense que hay tres categorías, las A, que son las absorbentes, las P, que son pulidoras, y las S, que son del tallado. De las fibras S tan solo tenemos 15 diferentes categorías. Tenemos la fibra S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, hasta la 15. Cada una tiene una función diferente. Por ejemplo, les voy a mostrar esta que es la fibra S1, que es una de las más vendidas también, por supuesto, porque es la fibra de los trastes. Esta tiene unas dimensiones aproximadas de 10 por 12, más o menos. Trae dos caras, el lado que es más rudo y el lado a tercio pelado, que es mucho más suavecito. Y entonces, este es especial para lavar trastes en casa. No necesitamos agua, perdón, jabón, agua si se necesita, y no se necesita otra cosa para lavar los trastes, más que pura agüita y nuestra fibra. De repente podemos decir, ay, pero ¿cómo la voy a utilizar así? Sí, en efecto, así se utiliza. Lo único que tenemos que hacer es tratar de eliminar el residuo de la comida, después pasamos con el lado rudo para eliminar cositas que haya dejado la comida, y después con el lado suavecito, eliminar los malos olores, dejamos los trastes totalmente libres de grasa, de olores, etcétera, quedan limpios. Y lo que vamos a hacer, pues vamos a economizar en esa parte de detergente y de fibras que utilizamos al momento de lavar los trastes. Ahora, vamos a hablar de la línea de cuerpo, de también estas fibras maravillosas. Vamos a comenzar con la CARE número 1. Tenemos también de estas varias categorías. Estos productos de la línea CARE, chicos, se agotan muy rápido. Entonces, cuando las tengan en su página de su país, cómprenlas porque se venden súper bien, pero se agotan muy, muy rápido. La fibra CARE 1, esta es una fibra especial para desmaquillarme. Entonces, se puede utilizar de dos formas. Si la utilizo en seco, me va a quitar todo el brillo que yo tenga en mi rostro y la puedo traer en la cartera y utilizar en el momento que yo quiera. Si la utilizo mojada o húmeda, me va a servir para desmaquillarme sin necesidad de utilizar ningún otro producto. Entonces, es muy práctica y es muy buena en la parte de la limpieza. Ahora, la CARE número 2 es especialmente para la limpieza de los dientes. Tienen unos dedales como estos que solamente meto ya en mi dedito, lo mojo y limpio perfectamente lo que son mis dientes. Esto es súper práctica. Si andamos en la calle, si vamos a hacer reuniones de negocios, a visitar a un cliente, a lo que sea, y no llevo mi pasta, y no llevo mi cepillo dental, con este traer en la bolsa, en la bolsa es una verdadera maravilla. Luego, la CARE número 3, este es especialmente exfoliante para el rostro. Igual es un guantecito que se moja con agua y exfoliamos la piel del rostro. Nos ayuda, obviamente, a suavizar la piel, a eliminar células muertas, a trabajar en lo que son líneas de expresión, a eliminar la suciedad diferente del color de pigmento en la piel. En fin, tiene muchos, muchos beneficios. Luego, nos vamos con la CARE número 4 y esta es especial para lo que es el desmaquillado ya un poquito más intenso. Este es un guantecito también que se tiene que mojar y con esto limpiamos perfectamente todo el rostro, eliminamos todo lo que son impurezas de maquillaje, residuos del medio ambiente, etcétera, y queda súper bien en la piel. Ahora, nos vamos a la CARE número 5 y aquí ya son los guantecitos de limpieza corporal. El CARE número 5 es un guante grande, que es este, tiene dos caras. De un lado es como rugoso para zonas difíciles de nuestro cuerpo, por ejemplo, talones, codos, rodillas, y el lado suavecito es especialmente para cualquier zona del cuerpo. Entonces, estas no necesitamos, pues, por supuesto, jabón, solamente con agua y nos podemos bañar perfectamente. Ahora que si le quieren poner jabón aromatizante o algo, también se vale, ¿no? Pero el chiste es de tratar de eliminar al máximo esa cuestión que lastime a nuestro planeta. Entonces, eso es muy, muy práctico. Y luego, otro de mis consentidos, se los voy a enseñar, es el CARE número 6 y este es el guantecito ya para lavar nuestro cuerpo y es especial porque tiene una suavidad extrema. Se puede utilizar para bañarnos, para bañar a los niños, a los bebés, a los adultos mayores, a personas enfermas, a personas de cama o tan solo para desmaquillarnos. Este es especial. Bueno, tiene una suavidad perfecta. A mí me encanta. La mojamos y desmaquillamos también. Entonces, funciona muy, muy bien. Ahora, lo que les estaba diciendo, cada una tiene una función específica y tiene como que el dibujito y el diseño para que me sirve. Pero, una vez que ya las utilizamos y que las probamos, luego, luego se nos viene a la mente y la puedo usar para esto y la puedo usar para esto. O sea, le podemos dar mil usos que al final esto nos va a ayudar a que pues las fibras tengan una mayor ¿cómo les podríamos decir? Mayor beneficio en nuestras vidas, ¿no? Dice por acá, está levantando la manita Lola. Lola, ¿qué quieres comentarnos? Cuéntanos. Sí, buenas tardes. Estaba preguntando por chat si las toallitas de maquillantes sirven para maquillajes a prueba de agua porque hay otra fijación, ¿verdad? Ajá, no, ahí no te lo recomiendo. Por ejemplo, en el maquillaje de rostro a prueba de agua, probablemente sí lo puedas sacar, pero necesitas una especie más de manipulación en la presión que tú ejerzas. En cuestión de maquillaje de pestañas u ojos, ahí sí no te lo recomiendo porque como es una zona más delgada, es más delicada, más débil y tienes que estar talla y talla y vas a lastimar. Ahí te recomiendo que utilices un desmaquillante especial para ese tipo de maquillaje a prueba de agua. ¿Listo? Listo, gracias. Muy hermosa. Juan Rosales dice, para personas que padecen psoriasis sirve, sí, claro, porque, bueno, dependiendo, las psoriasis ya sabemos que es una debilidad del cuerpo y pues dependiendo, se te puede hacer costra, se te puede hacer la piel sensible o se te puede hacer dura, dependiendo, cada persona es como diferente, ¿no? Si ya es algo que sea como duro pero que es soportable y la persona pueda manipular, puede recomendarle la, la, ¿dónde está mi guantecito? El guantecito de la CARE 5 que tiene dos lados, este lado que es rugosito y el lado suave, entonces, con este puede tallar dependiendo cómo soporte la piel para ir también, obviamente, como adelgazando esa parte de las psoriasis que a veces se hace como si fuera callo, como si fuera costra, ¿no? Entonces, podemos ir suavizando. Hay otro tipo de psoriasis que es muy delicada que no aguanta ni tocarse, ahí sí dependiendo cada persona pero ahí podríamos utilizar el lado suavecito únicamente para para suavizar, para poner este o dar más ejitos o bañarse y que no soporten algo duro, entonces, también te puede servir bastante bien, dependiendo, pues, ahora sí que la persona, ¿listo? Luego, acá tenemos los productos que en teoría, les digo, en teoría, eran los más vendidos cuando empezamos acá en México y acá en América. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, los que se van a vender mucho, y sí, se venden muchísimo, son las de los lentes, estos dejan el resultado en los lentes, increíble, no se necesita ningún líquido, no se necesita mojar, únicamente la toallita, perdón, limpia a la perfección todos los lentes, la de las computadoras también me encanta porque la limpieza de la computadora, el teléfono, la tableta es increíble, pero, pues, sabemos que la de los trastes se vende súper bien, la de los cristales también se vende súper bien, entonces, hay muchos, muchos de, por ejemplo, la línea de cuerpo también se vende excelentemente bien, ustedes van a ir viendo cuáles son los que les gustan a su público, pero en definitiva hay muchos consentidos de nuestra línea Green Fiber. Ahora, ¿cuáles son los cuidados? Esto es bien importante. ¿Qué tengo que tener de cuidados? Una vez que ya me llega mi fibra, que me llega así en mi paquetito, lo primero que tengo que hacer es lavarla porque obviamente traen residuos de la producción, excesos de colorantes, pelusas, hilitos, etcétera, entonces, hay que lavarla perfectamente, dejarla secar y ya después la podemos utilizar. Siempre se recomienda utilizar con detergentes que sean biodegradables, de preferencia líquidos y siempre les digo no utilizar detergente en polvo porque las partículas del de polvo se van depositando dentro de las fibras y después ya no salen de una forma fácil y la fibra pierde sus propiedades, bueno, deja de funcionar de la manera más apropiada, entonces siempre les digo que sea o de pasta o que sea líquido y es la mejor manera de darle vida a nuestras fibras en un mayor tiempo. Otra de las cuestiones no utilizar temperaturas mayores de 60 grados, es decir, no lavarlas con agua caliente, no exponerlas directamente al sol, o sea, que se sequen, obviamente a la intemperie, pero no exponerlas en directo al sol, no echarlas a la lavadora con agua caliente, no meterlas al horno de microondos para que se seque, no plancharlas, en fin, son muchos tips que a lo mejor de repente decimos, ay no, pues como meterlas al horno, sí, yo conozco gente que las mete al horno de microondas como para desinfectarlas o para que se seque más rápido, cada quien tenemos unos hábitos tan raros que bueno, pero bueno, siempre les digo estos tips como para que ayuden a una larga vida de sus fibras, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, un comentario? Estos son los datos de contacto, este es mi número de WhatsApp, este es un correo electrónico y este es el canal de YouTube donde pueden obviamente ver todos los videos. Silvia Adario, Silvia, cuéntanos. Hola, ¿cómo te va, Rosy? Bueno, acá. ¿Cómo estás, hermosa? Muy bien, no me reconoces por ahí porque tengo el pelo atado, estoy siempre con el pelo suelto. No, no, había abierto las fotos, entonces nada más bien. las fotos. Ya supe que eras tú. Bueno, nada, agradecerte porque aprendo mucho, mucho, mucho y tengo preguntas también, a pesar de que yo, bueno, todos dicen, le preguntamos a Silvia que sabe todo, Silvia está aprendiendo. Sí, así que bueno, por eso me capacito mucho. Una pregunta, las fibras P4 para pantallas, ¿qué es más aconsejable, usarlas en húmedo o en seco? Dependiendo la pantalla, esta, a mí me encanta, por ejemplo, hay veces que dejas pasar mucho tiempo tu computadora sin limpiarla, tiene un ladito que es como pana, un lado que es más liso, mira, no sé si alcanzan, voy a quitar de, dejar de compartir. Sí, así te ponemos en pantalla. Mira, muy sucio, mi teléfono, si vemos, si nada, le podemos pasar la línea. Sí, sí, sí. Esto es solo con el lado de pana. Cuando ponemos el lado liso, lo que hacemos es pulir más en ese ladito. Cuando pulimos, hacemos que ya la suciedad no llegue tanto, entonces. Claro, ahí está. Entonces, primero de un lado y después del otro, pero no húmedo. Exacto. Ahora, por ejemplo, las computadoras, las laptops, o algo que no limpiamos con tanta regularidad. Ahí sí yo mojo, por ejemplo, la espinita de la fibra, la exprimo muy bien que quede húmeda, limpio para quitar exceso de polvo, pelucitas y todo eso. Entonces, ya pasas con el lado liso y queda perfecto, queda súper limpio. Buenísimo. Y otra preguntita. Adelante. Con el tema de las fibras, una vez que están mojadas, obviamente, bueno, ni secarlo, así como dijiste, en el microondas, ni en ningún horno, ni nada, pero se pueden centrifugar, ¿viste? Nosotros lo llamamos el coinor, que son esos secarropas de centrifugado muy, muy fuerte. ¿Se pueden poner ahí las fibras? Sí, ahí las puedes poner sin ningún problema. Porque ahí no le afecta el calor ni nada, solamente que le quita todo lo que es exceso de líquido. Y la exprimes como de manera natural, ¿no? Eso está perfecto, está mejor, porque cuando nosotros lo hacemos para lavarlas, ¿qué hacemos esto, no? Sí. Y las lastimas, entonces las comienzas a ser holgadas. Entonces, el aceite de centrifugado está mucho mejor porque no se deforma, no se lastima. Excelente, bueno, gracias, gracias, gracias. de que, mi hermosa, gusto en saludarte. Hola. Rosy, Edwin Cortés de Puerto Rico, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, bienvenido, cuéntame. Le pregunto, hablaste de exprimir, exprimir la fibra, pero normalmente uno le exprime así dándole vuelta, ¿no es recomendable entonces? Mira, hay muchas que se pueden deformar, eso te lo voy a decir, por ejemplo, la de los cristales que es muy delgada, esta, si tú la exprimes con gran enjundia, como decimos acá, se empieza como a deformar, por lo delgado que es. Las que son gruesas, la A1, esta no se deforma absolutamente para nada, pero sí hay que tener el cuidado porque en algunos casos sí se llegan a deformar en las orillas, porque lo exprimimos a manera muy fuerte. Por ejemplo, esta de la computadora no le pasa absolutamente nada, no se deforma ni nada, pero alguna sí, entonces siempre sugiero que pues obviamente no se les dé como con tanta fuerza, ¿no? Gracias. Listo, ¿de qué? Está, que está la humanita, cuéntanos. Buenas tardes para ti, para todos los que estamos conectados. Ya que tú tocas esa parte, sí, o sea, de pronto las toallas del gas las podríamos no hacer como tú dices, sino cogerlas desde arriba e irlas bajando y pues sí, como son tan absorbentes, me imagino que no no deben escurrir en mucha agua, no deben de soltar mucha agua. Entonces igual, muy bueno hacer el trabajo de exprimirlo como cuando exprimen o cuando le sacan leche a una vaca, entonces de arriba hacia abajo para que así la toalla nunca se deforme. Exactamente, exactamente. Lo que yo hago también es las voy doblando como que mucho y luego las apachurro. Esa forma es mejor. Doblándolas y exprimiéndolas como un coco o una torrona o un limón es la forma más adecuada porque van a maltratar mientras la vayan a torcer. Entonces, pierde la garantía. Por ende, porque es una factoría y al uno maltratarla pues ya queda como que uno hizo el daño, no la fibra que y la fibra pierde en ocasión. No se maltratan para nada. Por ejemplo, esta de los trastos yo tengo una utilizando la del diario y se utiliza no sé, tres, cuatro veces al día y no se deforma absolutamente para nada. No cambia su forma, no le pasa nada. Esta sí, yo la agarro, la doblo, la hago porque pues es de uso rudo para limpiar los trastes entonces no le pasa nada, nada. Pero la que sí es un poquito más sensible porque es más delgada es la de cristales. De ahí afuera, ninguna otra. Todas también te duran muchísimo. Listo, chicos. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, algún otro comentario? La Home S4, la S4. Yo creo que forma de doblar los pañuelos es la forma más adecuada de exprimirla. Así es. La S4 te dura, es muy buena porque como es ruda, o sea, es como para tallar, entonces no le pasa absolutamente nada tampoco. Entonces, la puedes doblar a como tú quieras, ¿sale? Hola. que comentó eso. ¿Listo? Isaac, cuéntanos. Saluda, ¿cómo estás? Quiero hacer una observación. Adelante. Le felicito por la información que nos está dando. Nosotros los hombres nos gusta trabajar en mecánica y a veces no tenemos la precaución. Tenemos un, queremos que un paño regular lo usamos, pero así no se puede, con esa fibra no se puede hacer eso. No debemos lavar las llantas de los automóviles porque la llanta despide un caucho y eso se va a deteriorar la fibra. Además, cuando estamos trabajando en mecánica que nos lavamos las manos, a veces usamos un solvente para lavarnos las manos, entonces nos secamos con, sacamos, nos sacamos el sucio y la grasa con el solvente con el paño. Tampoco se debe hacer. Tampoco tenemos la batería, o sea, o el acumulador. Eso tiene ácido por ahí no se pasa esa fibra. El ácido la destruye. Entonces, la fibra no me sirvió. Mira, eso es, ellas son maravillosas, no son milagrosas, son maravillosas, pero hay que tener un cuidado con ellas. Sí. Tienes toda la razón, Isaac, totalmente. Para ese tipo de trabajo, ¿estás de acuerdo? Acá en México hay algo que se le llama estopa, no sé si en tu país sea exactamente igual. Son como muchas fibritas, hay muchos hilitos que se usan especialmente para eso, ¿no? Estas ya son como para uso de casa, uso de oficina, de limpieza, sí, pero para grasa de uso rudo, ahí sí, sí, no te la recomiendo, definitivamente, ¿no? Dice, a ver, vamos a ver, o sea, la más delicada es la de cristales, delicada por lo delgado, pero realmente hace su efectividad al 100%, este, quien lo escribió, Juan, Nacho, ¿esta la subes al canal? Sí, Nacho, si no la subo y en la tarde que no me dé tiempo porque tengo más reuniones, mañana sin duda está en el canal. Dice Noelia, ¿podría repetir las letras A, S, H, su definición? Claro que sí, ahorita te lo pongo, no te preocupes, listo, lo comparto. Bueno, esto de las letras es importante porque de alguna manera así vamos a identificar cómo funciona. Entonces, las que son A son absorbentes, P ayudan al pulido y S ayudan al tallado, entonces si es absorbente o es pulidora, o es talladora. Esto nada más es una referencia de los cuadros y aquí viene el ejemplo, son tres cuadros, dijimos que el primer cuadro es de absorción, segundo cuadro es de pulido y el tercer cuadro es de tallado. ¿Qué equivale esto al número que tengan? Si es un número del 0 al 9, los números bajitos significa que pues obviamente es muy suavecita, si el número es más alto significa que es más dura, más ruda. Déjame ver si tengo una, esta, por ejemplo, la S2, mira, tiene un 2 en absorción, significa, es esta, significa que no retiene tanto humudad, eso es bueno. Tiene un 1 en pulido, o sea que no me pule para nada, su función no es pulido, pero tiene un 9 en tallado, entonces significa que es más buena para el tallado. ¿Por qué? Porque no retiene agua, no va a causar ahí humedad, no va a causar hongo, ni mucho menos, pero su función específica es más el tallado. De esa manera, pues obviamente podemos obtener mejores resultados, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién nos escribió hasta aquí? Y dice, por ejemplo, Noelia, ¿Quedó clarito Noelia? Dice Solángel, uso la Envolver para Neumat. Sí, gracias. No, dependiendo Solángel, si tú ya definiste que esa que estás utilizando para los neumáticos solamente la vas a usar para eso, pues adelante, porque ya no la vas a poder utilizar para otra cosa, como dijo hace un ratito Isaac del neumático desprende caucho y pues obviamente se te va a maltratar mucho tu fibra, ya no la vas a poder utilizar para otras cosas, ¿listo? Solamente para... Mande. Sí, perdón, una fibra que sirva para multiuso, digamos, que con una sola yo pueda, digamos, limpiar toda la parte interior de las casas, vidrios, cristales, en fin, ¿cuál me recomendarías o no recomendarías para el uso de toda la casa? ¿Qué es multiuso sí que es perfecta y que es universal es la A1, la fibra com A1? A1. Exacto. Esta es buenísima porque para todo la puedes usar y te funciona muy, muy bien. Obvio, no te va a pulir porque esa no es su función pulir, no te va a ayudar a tener manchas intensas, pero como para sacudido de cualquier zona, esa es perfecta. Pero, o sea, igual trabaja también en seco y en, o con húmedo, cero jabón. Así es. Perfecto. Muchas gracias. A ti. Bueno, chicos, listo, entonces, por mi parte, eso es todo. Cuídense mucho, nos vemos para la próxima y que tengan muy buena tarde. Saludos a todos. Muchas gracias, a los mismos a todos. Chao. Excelente. Gracias. 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 Bueno, pero padrino no puede ser porque después tú no vas a poder hacer cositas sabrosas con él, porque ¿cómo se coge el padrino a la macomadre? Ah, tú eres loca. Bueno, manita, yo, yo me quedé tranquila y no hice más viajes. Primero, por lo que te conté de Fabiola y segundo, porque tú me habías dicho que había puesto a Violeta, pues. Verga, pero qué peo tan arrecho, chama. Gracias.